3 de la mañana y a ti te estoy buscando Tu número marcando y me sale ocupado Te confieso que me tiene involucrado Con unos celos inmensos cargados Con sentimiento encontrado Discúlpame si causo una molestia en ti Es que el efecto del tequila me hace Actuar así, llamando, presionando Es que estoy desesperado Baby, te sigo buscando y no te encuentro Te amo, choro Y tú sabes que de vez en cuando no me siento bien Porque tú estás con él Enfrenta a los bebés Dile la verdad Conciéntale de una vez que bajo la sabana Soy yo quien te eriza la piel, girl Que fue el primero que te hizo sentir, mujer Que fue conmigo, con quien te sentiste bien Es hora de que penses en ti Yo me siento cuando te veo caminando con el semeca y el cielo Yo sé que él no te toca ni te ama como yo Y tú sabes que yo soy el dueño de tu corazón Estoy cansado de verte escondida Estoy cansado de sentir que no eres mía Estoy cansado de que él presuma que es tu vida Estoy cansado de extrañarte todas las noches frías Es que lo nuestro es un amor de pasión Besitos de lejitos y cartas de amor Yo en la de raza y tú en tu balcón Con las miradas deseando hacer el amor Es que lo nuestro es un amor de traición Besitos de lejitos y cartas de amor Yo en la de raza y tú en tu balcón Si tú me amas a mí, dime por qué estás con él Con él Si tú me amas a mí, dime por qué estás con él Con él Si tú me amas a mí, dime por qué estás con él Con él Él no es dueño de tu corazón ni de tu piel Dale, levantate y dile que lo quieres Dime si él te trata como yo te trato, girl Él nunca va a poder reemplazarme de tu piel Lo que yo hice en ti Ninguno puede borrar Porque a ese pana le falta quererte Le falta saberte amar Digo aquí pendiente porque yo estoy pa' ti Yo sé que nací pa' ti Baby, vamos de aquí, confiésale de una vez Mami, que tú estás conmigo Que yo soy el que te ama, te da tu abrigo Si tú me amas a mí, dime por qué estás con él Con él Si tú me amas a mí, dime por qué estás con él Con él Con él Si tú me amas a mí, dime por qué estás con él Con él Él no es dueño de tu corazón ni de tu piel Dale, levantate y dile que lo quieres Es que lo nuestro es un amor de pasión Besitos de leguitos y calzas de amor Yo en la terraza y tú en tu balcón Con las miradas de cenando a hacer el amor Es que lo nuestro es un amor de traición Besitos de leguitos y calzas de amor Yo en la terraza y tú en tu balcón Oh, 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 oh Es que lo nuestro es un amor de pasión Besitos de leguitos y calzas de amor Yo en la terraza y tú en tu balcón Con las miradas deseando a hacer el amor Es que lo nuestro es un amor de traición Besitos de leguitos y calzas de amor Yo en la terraza y tú en tu balcón On, 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 on